Una actividad para infantil en torno al tema de las estaciones y la ropa. Es una actividad muy sencilla en la que tenemos dos apartados, las cuatro estaciones, luego una actividad sobre el cambio del clima y otra sobre las ropas que se utilizan en cada estación. Esta última actividad será más fácil de hacer si las explicaciones que se han visto en estas otras se han escuchado con atención. Cada una de las estaciones es un dibujo en el cual se muestran algunas características y una poesía narrada por un niño en el que explica las características principales y lo que tiene que ver con la ropa. Vamos a ver la de primavera. Abro el armario, llegó la primavera, me cambio de ropa, el campo me espera, guardo las manoplas, el gorro, el abrigo, la bufanda y las botas. ¿Juegas conmigo? Podemos volver a repetir o pasar directamente a la siguiente, bien utilizando el menú de la izquierda o bien utilizando estas flechas. El resto son iguales, lo único que cambia es el fondo del paisaje. En el verano han desaparecido los huevos, han desaparecido el arco iris, la fruta ya está madura, las espigas, el fin. En el otoño, han cambiado, se han caído las hojas. Me pongo mi paraguas, el invierno, aparece el paisaje nevado, me pongo el abrigo, toca aquí para cambiar el clima. Esta es la siguiente actividad, le cambia el clima y pinchando en esta zona va cambiando. Nubes y claros. Así podemos ayudar a los niños a distinguir cómo está el tiempo en función de las características que se ven. Nublado. Lluvia. Tormenta. Nieve. Sol. Y el último juego es el de juega con las estaciones y la ropa. Juega con las estaciones y la ropa. Se puede coger un niño o una niña, luego se escoge una estación. Vísteme de verano. Y hay que vestirle de la forma adecuada. Este ejercicio no te informa de si tienes un error. Se trata de que el niño libremente vista al muñeco con la ropa que él considere conveniente. Para vestirle simplemente hay que arrastrar y situarle en la zona. Una vez sobre la zona correcta, volvemos a pinchar. Esta actividad se encuentra en agrega y para buscarla simplemente tenemos que escribir las estaciones y pinchar en buscar. Y nos saldrá la primera. Aunque como siempre tenemos otras que hacen relación a este mismo tema. E incluso alguna de las actividades como esta de jugar con las estaciones y la ropa que forman parte de la actividad general que hemos visto. Pero en este caso accederíamos solamente a esa. Para verla no tendríamos más que pinchar en previsualizar.